Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Carla Kansten desenmascaró la verdad sobre Oriana Marzoli que nadie esperaba. No se cayó nada. Carla Kansten hizo un análisis sobre su participación como conductora de ganar o servir, pero, al mismo tiempo, también habló sobre cómo ha visto a algunos participantes del reality show de Canal 13, entre ellos Oriana Marzoli. No es secreto para nadie que Oriana Marzoli es una de las figuras de peso dentro del programa de telerealidad e, incluso, de alguna manera así lo confirmó la animadora Carla Kansten en conversación con Canal 13. Consultada sobre qué pensaba de la venezolana española Oriana Marzoli, Carla Kansten respondió, Oriana ha crecido. Han pasado 10 años. Yo creo que esperar ver que la gente no evolucione, no cambie, sería extremísimo, pero Oriana para mí sigue siendo la misma Oriana. A diferencia de años pasados, Carla Kansten asegura que Oriana Marzoli está mucho más madura y reflexiva. Sin embargo, acotó que todavía falta mucho por ver, recién estamos en las primeras etapas de reality, pero yo que ya llevo mucho más grabado puedo decir que Oriana sigue siendo Oriana. La gente tal vez se quedó con cierta imagen, y está esperando esa imagen, pero no se preocupen que ella tiene varios momentos en donde va a poder conectarse, en ese sentido, con el público de, ganar o servir, remarcó la presentadora.